¿Opa? Uy me pasé re largo Ya No Me invalidaron la vuelta, boludo Yeah Porque pasé de largo en la última curva y... Porque pasé de largo en la última curva y... Pasé por el pasto, más o menos ¿Ya? no yo largo p15 si no en la nefasta ha hecho segundo y tercer sector rápido porque terminé y me apareció todo el circuito rojo y el tercer pero me paralizaron no sé porque termine normal agarré la curva y termine como un poco afuera del circuito nada más a mí me hicieron eso cuando me pusieron la penalización en francia ya fue me pido el motor nuevo mal ahí boludo que mal el club jali que dice pero los pedo encima y comí todas las bananas no a la pata en la sesión de clasificación se confía pero lo que cuenta es el sábado tú céntrate y compenso el día que empecemos a hacer buenas quali ah ya tengo el motor nuevo el coso el la caja de camión no se puede mejorar nada mensajes listo yo estoy calculo que termino esta y me voy a tomar al fin tengo que ir a entrenar más o menos a las cuatro jugando el rojo mal ahí grabar y voy a entrenar te perdes un partidazo wtf Kevin? escuchaste la voz del primero que habló? no, qué pasó? che acá se larga con B y o sea estoy pensando no, 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 no. parece que got medios acá bajos medios si, medio y medio che, me pusieron como dos vueltas y media más de combustible si, ya le bajé todo lo puse en cero el otro día estaba corriendo y iba con combustible negativo si, yo siempre trato de dejarlo uno arriba pasa que depende del circuito ahí está 60 puestos de especialización no, ahí está la arriba ahí va pedazo va a ser el jefe de Schumacher rácelo otra vez, vos no se re tocaron acá correte se re escuchó esto me estaba re encerrando, me tiraba contra el muro no, ¿cómo que adelantas mi utilidad? queee dale, pasa pelotudo da, encima me encerraba re mal jajaja que mierda corre el elfa Romeo uy, casi me lo llevo por el japon ah, uy se tocaron esta incontenuada que hay que tocar a mierda estoy cobrando esta Maña la tierra el formato de воды hoy nos vamos a ver la zona que nos vamos a ver para siempre ya es la zona de la ciudad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A partir de esta vuelta se permite el uso del DRS. Podemos activarlo cuando rodemos a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. Yo sé que es la chuma que le caía. No, estamos hablando. Estamos ampliando la ventaja sobre el coche de detrás. Le sacamos un segundo por vuelta. No, 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 no. Sale muy mal de esa curva a la guía. Adelante a todo lo que adelanté, les adelanté ahí. No está recta. Ay, me voy siempre. Nos acercamos a la ventana de parada en Boxers. Vamos a ponerte medios. Revisa el CMF para ver una nueva opción de estrategia. Vale. Qué mierda era la estrategia que me querían cambiar. Me querían hacer para tres vueltas más tarde y poner duros. Me querían re perjudicar. Me acabo de hacer primero sector rápido. Violeta. Están empezando a llegar Vale, entra en esta vuelta, repito, entra al final de la vuelta Listo. Dale. A ver, no pises la línea blanca a la salida. Si entras en la pista nos penalizarán por malos peligrosos. Alonso es el peor del juego, ¿verdad? Va atrás. Uy, casi me voy a la verdad. ¡Ah! A ver, no se olvides. Si es suavemente ella le ha. ¡Ah! ¡Ah! A ver, no se vea la tensionsa. Bueno, ya ves. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los neumáticos parecen los neumáticos más rápidos ahora. En 10-15 metros. ¿Vas a hacer un redwood? No. 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 No, no, no Serían boxes pegados en uno y encima venía... Gasly No sabía eso Pero el sector violeta no El coche de delante va a 1,5 segundos Un segundo se está rápido Me repaso de la frenada del final del sumo vector Sí Al levantar el telepube sonaba Quedan unas 5 vueltas de combustible Estoy de ruta, amigo Paseaba el tape Paseaba el aliento Paseaba el aliento Paseaba el aliento Yo no tengo ninguna. Al menos la voy a formar. No, digo, yo creo que una, pero si tengo solamente una. 3 segundos con Stroll. ¿Qué va con el DRF? Ah, yo salí pegado a Stroll cuando salí del box. Ah, es el botoncito este que está detrás mío. Ah, lo que me acerca es este. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es... 5.000 segundos. ¿Qué? Ahí voy. 5.000 segundos. Todos tienen DRF. Se da a la gordo. Se va, no pelea, molo. Ah, te dice eso. El otro otro. Ah, mío, los Mercedes están acá. Sí, mamá. Es para lo más mío. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Ya vale, ven. Pagando a Nube S en el agonio. No lo vamos a alcanzar. Hay que entrar acá a la puta madre. Quedan unas tres vueltas de combustible. Ah, le saqueé un segundo y algo al defraudor. A ver si lo alcanzo. Ahí están peleando. Lo roto. Hay que hacer un tapón, me imagino que es ahí porque le creo que estaba otra vez la última. Yo sabía que era el design, ¿eh? Ah, es el Leclerc entonces. ¿Qué hace? Leclerc tercero. Sí, Leclerc. No hay clave, no hay que hacerla aquí. Uh, vete la tal, arrechado. No risa Leclerc. Qué bien que salí de esta curva. Bien, estás alcanzando al coche de delante. Pero recuerda que debemos llegar a la meta con estos seumáticos. Acá sabe que el... Mi amigo, cómo preparar el adelantamiento donde eh sentivo. De lo que estoy corriendo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.